Huecos y rajaduras, un dolor de cabeza de todos los días para transeúntes y transportistas que pasan por la avenida Mariscal Castilla, tramo Quebrada Onda, hasta el Parque Industrial. En la municipalidad hemos identificado cinco puntos críticos que no se han dado el tratamiento del desagüe pluvial en estos últimos 15 años. Y estos puntos críticos de falta de instalación del desagüe pluvial ha conllevado también a que el deterioro de la pista sea en un plazo más corto. Nosotros hemos tenido una entrevista el día de ayer en la ciudad de Lima con los funcionarios también de Provida Nacional y del Ministerio de Transportes. Los amigos del volante manifiestan que a causa de los huecos las unidades vehiculares presentan imperfecciones en los suspensores y demás y que al reparar los daños pagarían un monto de 500 nuevos soles. De la misma forma, los transeúntes que tienen que arriesgarse en cruzar la pista central esquivando hueco tras hueco. Esta vía no es prolongación prácticamente real, y eso no es de siempre. Siempre, todos los años ha sido eso. No hay ninguna autoridad que pueda asfaltar prácticamente. Y eso perjudica a toda una población, más que nada por la esperanza acá, por Parque Industrial, hasta la ciudad universitaria. Es así que en la reunión de la Comisión Multisectorial del Tambo, el jefe zonal de Provías, el ingeniero Luis Lavado Hidalgo, aseguró que los 20 días que le dio el alcalde del Tambo, Carlo Curicinche, para iniciar con los trabajos de reasfaltado, fecha que se cumplía a inicios de marzo, no pudo ser efectiva debido a la temporada de lluvias, por lo que los resultados son deficientes. Los trabajos de reasfaltado se realizarán en el mes de mayo. La exigencia nuestra ahora ya tiene un plazo más corto para el inicio de la obra. En concreto, ahora en febrero se han terminado las consultas y observaciones. En marzo se hace la presentación de propuestas que se están haciendo y la firma del contrato con la empresa que va a ejecutar esta obra se haría a más tardar fines de abril. En mayo se estaría iniciando la ejecución de la obra el día de la quincena de mayo. Asimismo, el alcalde del Tambo precisó que se detectó en cinco puntos de este tramo de la vía la falta de desagüe pluvial y para resolver este problema ya solicitó a Provías Nacional el apoyo con maquinaria pesada para la excavación de zanjas y la colocación de tubos. Hemos recibido un presupuesto de solamente siete millones para ejecución de obras pero esos siete millones del año está comprometido ya en diversas obras programadas. Entonces no tenemos mayores recursos por lo mismo que estamos recurriendo al alcalde provincial y al gobernador regional ahora mismo me reúno con ellos en la noche a fin de que demos esta solución a fin de que el poder nacional no se justifique en el sentido de que no se ha solucionado el tema del desagüe pluvial y de esa manera suspenda la ejecución de la obra. Durante la reunión participaron representantes de Sedán Huancayo, la Municipalidad de Huancayo, Colegio de Ingenieros, Electrocentro, Automóviles S.A., E-Salud, Dirección Regional de Transportes, entre otros integrantes de la Comisión Multisectorial.